Un animal exótico es aquel que ha sido introducido de manera intencional, o no, por el ser humano en un ambiente lejano al nativo de la especie. En el primer caso, se hace por diferentes razones, por ejemplo, para usarlos como controladores biológicos o por el tráfico ilegal de especies. En el segundo, pueden ser insectos que van en alimentos que se transportan de un país a otro o roedores que viajan en los barcos, sin ser detectados, entre otros. Hoy te voy a mostrar los 5 animales exóticos que avistan en México. Número 1. Pez león. Es un pez venenoso de tipo marítimo, nativo del Océano Indo-Pacífico, pero se ha convertido en una importante especie exótica invasora de varias regiones, incluyendo a México. El mismo fue introducido en Estados Unidos, sin embargo, por el impacto del huracán Andrew, un acuario cercano a la playa se destruyó y quedó liberado el pez león. No obstante, algunas personas que han comprado al animal como mascota, luego lo han liberado al mar, lo que ha contribuido en la invasión. Es conocido por su cola en forma de león y su cuerpo cubierto de espinas. Puede medir hasta 90 centímetros de longitud y pesar hasta 18 kilogramos. Es un animal solitario y territorial, y se alimenta de invertebrados como crustáceos y moluscos. Algunas curiosidades sobre el pez león son que puede cambiar de color para camuflarse en su entorno, y que las hembras son capaces de cambiar de sexo si no hay machos disponibles en su territorio. Número 2. Ajolote. El ajolote mexicano, también conocido como axolote, es un anfibio salamandra que solo se encuentra en las aguas subterráneas del lago de Texcoco, y algunas zonas aledañas en México. Es conocido por su capacidad para regenerar sus extremidades y otros tejidos. El ajolote mexicano es un animal acuático y permanece en estado de larva toda su vida. Nunca se transforma en una salamandra adulta. Es un animal nocturno y se alimenta de peces y crustáceos. Algunas curiosidades sobre el ajolote mexicano son que es uno de los pocos animales capaces de regenerar sus extremidades, y también su capacidad para curar heridas graves sin cicatrices. También es un animal en peligro de extinción debido al cambio en el ecosistema del lago de Texcoco. Número 3. Rana africana con garras. Es una rana acuática originaria de África que entra en el grupo de animales exóticos de México y otras partes del mundo. Las hembras pesan unos 200 gramos y miden alrededor de 12 centímetros, mientras que los machos solo pesan 60 gramos y tienen la mitad de la longitud. Se introdujo en Estados Unidos con fines experimentales. Todo indica que la introducción en México ocurrió a partir de individuos que escaparon o fueron liberados de. Estos últimos mencionados presenta un riesgo al competir con especies nativas y como vector de ciertas enfermedades. Número 4. Macaco de cola de muñón. Esta especie de primate es nativa de Asia, en países como Camboya, China, India, Malasia y Tailandia, entre otros. Tiene dimensiones desde unos 48 hasta 65 centímetros, y el peso se encuentra entre 7,5 y 10 kilogramos aproximadamente. La especie se introdujo en México en 1974, con el fin de crear un centro de estudios de primates. Luego se convirtió en una población seminatural con interés turístico. Algunas curiosidades sobre el macaco cola de muñón es que, son conocidos por su gran inteligencia y habilidades para usar herramientas. Son animales sociales y viven en grupos de varios individuos. Son omnívoros y se alimentan de frutas, hojas, insectos y pequeños animales. Son animales en peligro de extinción debido a la deforestación y la caza furtiva. Número 5. Coipo. Es un tipo de roedor, que también se le conoce como nutria, pero que no está emparentado con las verdaderas nutrias. Originalmente es un animal nativo de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay. Es un roedor grande, midiendo de 40 a 60 centímetros y con pesos entre 4 y 9 kilogramos. El coipo pudo haber escapado de sitios en cautiverio, o también se estima que fue liberado deliberadamente, lo que hizo que se extendiera hasta el norte del continente y convirtiéndose en una especie exótica de México, pero incluso llegara hasta Canadá. Este animal ha sido altamente comercializado por su piel, por lo cual se le ha criado en diversas regiones. No obstante, también se ha convertido en una plaga por la gran capacidad reproductiva. Algunas curiosidades sobre el coipo son, el coipo es capaz de alcanzar tamaños de hasta 1,5 metros de longitud y pesar más de 25 kilogramos. Es un animal nocturno y se alimenta principalmente de plantas acuáticas y frutas. Es un excelente nadador y puede permanecer bajo el agua durante varios minutos. Es un animal solitario y territorial, y suele construir madrigueras en las orillas de los ríos y lagos.